sujeto que supuestamente intentó suicidarse luego de herir a su pareja muere el día de ayer en mayagüez luego de un supuesto suceso de violencia de género una mujer terminó con una herida de bala el día miércoles en el residencial colombus landing en mayagüez de acuerdo con el informe suministrado un sujeto quien se dice era el esposo fue quien con un arma de fuego le disparó a la mujer y luego éste se disparó en la cabeza quedando gravemente herido este suceso ocurrió en los alrededores del edificio 14 del residencial mencionado y las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al sistema de emergencias 911 el supuesto culpable fue transportado al centro médico de mayagüez donde luego de batallar un poco terminó perdiendo la vida por las heridas la mujer fue llevada al mismo hospital donde fue atendida y se dice que su condición es estable durante un operativo arrestan a un sujeto que era buscado por violar a una menor de edad oficiales pertenecientes al servicio de alguaciles federales llevaron a cabo el arresto de alfredo nazario santiago en el municipio de yauco durante la mañana de ayer este sujeto tenía una orden de arresto previa en el estado de pensilvania condado de northampton a este se le acusa de violación sexual a una menor de edad la policía municipal de la zona de yauco y los u.s marshall llevaron a cabo este operativo de arresto el sujeto nazario santiago fue encargado a la división de la policía de arrestos y extradiciones de la policía de puerto rico para que ellos realicen su traslado encuentran a dos sujetos muertos en la carretera en barceloneta oficiales pertenecientes a la unidad de la policía encargada de los homicidios del 6 c en la zona de arecibo están en proceso de investigación de un suceso que dejó como saldo un doble asesinato en la carretera pr 681 a la altura del kilómetro 18.7 en el sector punta de palma en barceloneta donde se reportó dicho suceso el día de ayer durante la mañana de acuerdo a la información suministrada fue a través de una llamada a la línea privada de la policía de puerto rico donde se reportaba que habían dos sujetos aparentemente sin vida tirados en la carretera 681 en la orilla los cuales tenían evidentes heridas de bala en múltiples partes del cuerpo la policía al presentarse al lugar de los hechos identificaron a los sujetos como luis alberto faria gonzález de 51 años quien vivía en atillo y luis quiles montalvo de 35 años quien vivía en mutuado se sigue investigando el caso te informó mundo x news